Música Yo tengo mi juicio malo Ya me dé, no me dé pena No puedo vivir solito Tan tristecito Sin Anselma Tristecito Sin Anselma ¡Eh! ¡Allí! ¡Allí! Y le gusta Carlos Sanz Alberto Lugo Es mi papá ¡Eh! ¡Eh! ¡Salí, Chaco! Ahora le gustaba el ácora, del aculiteño ¡Eh! ¡Eh! Anselma, que después de Amonara Después de Anselma, que después de Amonara Yo voy de tu fuente, yo quiero beber Yo voy de tu fuente, yo quiero beber Yo quiero beber, yo voy de tu fuente Y bebé Le gusta Neudi, el hombre La cuchilla, baby, la cuchilla, wow ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Bang, bang, bang, bang! El padre es el mambo Gustavo López ¡A bum, bum! ¡A bum, bum! ¿Danny Chico? ¡Pedrito! El animal Ronda los cuadritos ¡Allá! ¡Listo! ¡Y así va! ¡Dum, tum, tum! Y le gusta Triple X ¡Dum, tum, tum! ¡Listo, tum, tum! ¡Dum, tum, tum! ¡Listo! El animal Y eso, yo no lo creía Gracias a Dios, estamos aquí Gracias a Dios 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 Gracias a Dios